¿Qué es el melanoma? El cáncer es una enfermedad que frecuentemente nos genera mucho miedo e incertidumbre, pero en ocasión no nos damos cuenta de que con pequeños cambios en nuestra conducta podemos evitarlo por completo. Siendo un claro ejemplo, el melanoma. El melanoma es el cáncer de piel más agresivo y uno de los más agresivos en general. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se producen en el mundo 132.000 casos de melanoma maligno y mueren aproximadamente 66.000 personas por causa de este y otros tipos de cáncer de piel. Este se origina por la transformación maligna de los melanocitos, las células encargadas de dar el color característico a la piel de cada persona. ¿Pero cómo es que las células que se encargan de determinar el color de la piel y protegernos del sol se vuelven malignas? El proceso incluye factores ambientales y genéticos, pero el más importante y que afortunadamente podemos controlar es la exposición al sol. Al exponernos al sol, la luz ultravioleta puede generar daño en nuestro ADN, destruyendo nuestras células y en ocasiones causando quemaduras solares. Este daño al ADN con el tiempo se acumula, generando mutaciones que pueden llevar a las células a convertirse en malignas. Además de este daño, el sistema inmunológico deja de funcionar en el área. Cuando la piel trata de repararse, produciendo factores de crecimiento, algunas de las células mutadas comienzan a crecer sin control, y el sistema inmune alterado es incapaz de detenerlas generando la tormenta perfecta, un cáncer muy agresivo llamado melanoma. Ahora, ¿cómo distinguimos o sospechamos de un melanoma? La mayoría de los melanomas, al ser un cáncer de las células que le dan el color a la piel, generan variaciones muy llamativas en esta pigmentación, con lunares negros, marrones, rojo, azul oscuro y gris, estos con bordes irregulares. Aunque la mayoría se origina en la piel, también puede afectar a las mucosas y ojos. El signo clínico más importante es el cambio de coloración o de tamaño de un lunar que ya teníamos. Y los signos que debemos vigilar en todas las manchas o lunares de nuestro cuerpo son el A, B, C, D y E. A por asimetría en la forma, o sea, una mitad diferente a la otra mitad. B por borde irregular. C por color no uniforme, moteado o con más de un color, teniendo combinaciones de marrón, negro, azul, rojo e incluso blanco. D por diámetro de más de 6 milímetros o que el lunar sea muy diferente a todos los demás. Y E por evolución rápida que esté creciendo. Resulta vital conocer los melanomas y actuar rápidamente. Cuando son diagnosticados a tiempo, la mayoría de las lesiones se pueden curar mediante cirugía. Mientras que el melanoma metastásico, es decir, el que se ha extendido a otras partes del cuerpo, tiene un pronóstico muy malo, ya que puede invadir cualquier parte del cuerpo, como hígado, pulmón, sistema nervioso, entre otros, y ya no se puede operar. El melanoma puede ser prevenido, tomando medidas como evitar la exposición intensa a los rayos ultravioleta en el mediodía y no usar cabinas para broncearse. Así como la aplicación rutinaria de bloqueadores solares ultravioleta de amplio espectro, UVA y UVB, con un factor de protección mayor o igual a 30. Es importante que el protector solar que usamos sea aplicado cada 4 horas y que sea un producto farmacéutico y no cosmético, ya que no en todos los cosméticos está comprobada la eficacia. Es importante revisar constantemente los lunares que tenemos, vigilando cualquier cambio que pueda haber y acudir inmediatamente al médico o dermatólogo por cualquier cambio de coloración de una lesión pigmentada, así como la aparición de nuevas lesiones. Esto no solo mantendrá nuestra piel hermosa, pero podría incluso salvar nuestras vidas. Este video fue producido por Sinapsis EMP. El autor es la doctora Melanie Mermolejo Chavira, médico dermatóloga, junto con el doctor Fernando Espinoza Lira, escritor médico. Agradezco mucho también al equipo de Play Producciones por la maravillosa animación y a todos los miembros que están suscritos en Patreon apoyando la realización de este contenido. Si también quieres ayudarnos, puedes hacerlo suscribiéndote. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información.